Pasi Se emociona cuando llego y se encojona cuando el nene se va Baby, me tiene en la museo, le va Pa' todo, pa' tener la mente seda Cuando ente le da y es que la paso a buscar Ma' y te hijo que le da cuando está en soledad Cuando está en soledad, la toque y humedad Me tiene pensando en el aire doblea El pelo y chela Que yo paso por ti, bebé Eh, ey Que yo paso por ti, bebé Ey, yeah, 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 yeah We're, 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 we're Ella quiere sexo, no quiere un polvo Siempre que la beso, la desenfoco Ella es de las que tiene que bajar al pozo Me hizo una llave que voy adentro por poco Ella tiene un ex psycho, le baja el moco Yo la piel erizo a la que la toco Me llevo a su casa después de Yoko Baby, por la música vamos a hacer ruido No le diga a nadie dónde resido La conocí en la gira de Estados Unidos Sabes que le hago todo lo que ha pedido Sabes que yo voy, voy, voy Un poco de oli a la que busco un empleo Yo le fui adentro cuando sentí el coj Baila, ella está caliente y del cuarto frío a Detroit Se emociona cuando llego y se encojona cuando el nene se va Baby, me tiene en la muselera Pa' todo, pa' tener la mente ceda Cuando antes le da y es que la paso a buscar más Y dijo que le da cuando está en soledad Cuando está en soledad la toque y humedad Pa' tener pensando en el I, el doble A El pelo y chela Que yo paso por ti, bebé Ey, ey Que yo paso por ti, bebé Ey, 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 ey Work, 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 work Ella quiere sexo, no quiere un polvo Siempre que la beso, la desenfoco Ella es de las que tienes que bajar al pozo Es una llave que voy a tro por poco Ella tiene un ex, alco, la baja el moco Yo la que la erizo, la que la toco Me llevo a su casa, después te lloco Ay, bebé, te voy a robar Te voy a robar pa' mí Como a qué hora más o menos tú piensas que te voy a ver Es que mi amiga me invitó a comer Como si era todo casi a la toita de la mañana Pues no sé si comer, ir a comer O no sé Estoy esperando que tú me digas A ver qué hago No sé si comer, ir a comer Si comer, ir a comer Nosotros no sé si comer Te voy a robar pa' mí En el momento tú me digas Y con eso Y con eso Lo sé si comer ¿Lo sé si comer Claro, te voy a robar